Yo no sé cuánto de ustedes ha tenido la oportunidad de ver uno de esos programas de televisión que muestran al espectador cómo se hacen las películas. Eso es realmente fascinante, ver todos los detalles que ocurren detrás de la escena para que nosotros podamos ver lo que vemos en la pantalla. Escenas que apenas duran unos pocos segundos pueden ser el resultado de un montón de elementos de lo que nosotros no tenemos ni idea. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar uno de esos estudios de televisión y vi cómo volaba Superman. Eso realmente es increíble, cómo ellos ponen un individuo, un abanico y uno después lo ve volando por encima de los edificios. Bueno mis hermanos en cierto modo nosotros podemos decir lo mismo de la vida real. Las cosas que ocurren en la vida real. Detrás de los eventos que suceden a diario en el mundo hay un sinnúmero de factores que no se ven a simple vista y que muchas veces son más determinantes de los que sí se ven. Debo ponerles un ejemplo, yo estoy seguro que muchos de ustedes podrían citar los nombres de algunos de los individuos que participaron en el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo el 31 de mayo de 1900, el 30 de mayo de 1961. Ahora muchos de ustedes saben también que detrás de ese incidente puntual que le puso fin a la dictadura hubo otros factores envueltos. El problema de Trujillo con la iglesia católica, el asesinato de las Mirabal, la presión internacional, muchas otras cosas más. Ahora si yo les preguntara en esta mañana cuál fue el factor más determinante de todos para que ese evento ocurriera, cuál sería tu respuesta. Permítanme cambiar el ejemplo y hacer este ejercicio un poco más personal. No tienes empleo desde hace tres meses, tienes una entrevista de trabajo el martes próximo en la mañana hay muchas posibilidades de que te den a ti el puesto a pesar de que hay cinco aspirantes más que reúnen todas las condiciones el lunes en la noche antes de la entrevista estás en tu cama temprano listo para dormir pero tu esposa te pide por favor que vayas a la farmacia a comprarle un medicamento porque tiene una fuerte migraña tú no estás seguro de que es una buena idea porque afuera está lloviendo a cántaros pero tu esposa no se siente bien así que te levanta de la cama estabas ahí calientico, te mojas para montarte al carro, te mojas cuando llegas a la farmacia te mojas cuando regresas a la casa resultado el martes en la mañana amaneces con una fiebre altísima no puedes ir a la entrevista y le dan el trabajo a otro pregunta cuál fue el factor principal de que perdieras esa oportunidad de trabajo si tuvieras que elegir cuál sería tu elección la lluvia, el malestar de tu esposa la decisión que tú tomaste en ese momento de mostrarle tu amor por encima de tu comodidad o tal vez ninguno de los anteriores bueno hermanos es indudable que todos esos factores incidieron en que tú no consiguieras el trabajo pero cuál fue el factor determinante cuál fue el factor que estaba por encima de todos los demás mis hermanos a qué o a quién le atribuimos las cosas que nos ocurren diariamente desde las más insignificantes hasta las más trascendentales hacia dónde debemos mirar cuando tratamos de entender por qué nos pasa lo que nos pasa pero yo les pido que me acompañen a la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 12 segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 12 y aunque vamos a estar viendo básicamente los versículos 7 al 10 vamos a leer desde el versículo 1 para que puedan tomar el contexto dice Pablo segundo a los Corintios 12 1 ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo y ustedes se van a dar cuenta que es el mismo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no ser insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte permítame antes que nada poner ese texto en su contexto en toda esta sección de la carta el apóstol Pablo está enfrentando el ataque de algunos falsos maestros que estaban tratando de minar la confianza de la iglesia en la autoridad apostólica de Pablo ahora porque Pablo se defiende bueno mis hermanos porque Pablo sabía que si estos hermanos prestaban oídos a las cosas que se decían contra él no era Pablo el que iba a sufrir era la iglesia porque su ministerio de enseñanza perdería efectividad y la vida espiritual de los hermanos sería profundamente afectada y es en el contexto de esta defensa que Pablo menciona en los versículos 1 al 4 la extraordinaria experiencia que él tuvo 14 años atrás cuando él fue arrebatado al paraíso ahora bien mis hermanos es muy importante que hagamos una aclaración aquí porque hay personas en el día de hoy que claman haber tenido experiencias similares a las de Pablo y luego se hacen famosas dando su testimonio de iglesia en iglesia publicando libros que se venden como pan caliente sin embargo Pablo no está descansando aquí en ese tipo de experiencia para probar la genuinidad de su ministerio sino más bien en el servicio sacrifical sacrificial que él había venido haciendo a las iglesias de Cristo a pesar de sus debilidades en otras palabras no son los dones extraordinarios ni las experiencias espectaculares las que evidencian el llamado de un hombre sino su carácter y su servicio a pesar de las dificultades vayan conmigo al capítulo anterior capítulo anterior capítulo 11 versículo 24 dice Pablo de los judíos 5 veces he recibido 40 azote menos 1 tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en camino muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligros de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad etcétera etcétera versículo 30 si es necesario gloriarse me gloriar en lo que es de mi debilidad mis hermanos Pablo no está diciendo en este texto yo soy un apóstol porque fui arrebatado hasta el tercer cielo ustedes tienen que hacerme caso porque yo fui arrebatado no Pablo está diciendo mi currículum es este yo he padecido por la obra de Cristo y a pesar de mis padecimientos yo he tratado de ser fiel por lo tanto si me voy a gloriar de algo me voy a gloriar de mis debilidades versículo 5 del capítulo 12 de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades y una de las debilidades que Pablo cita aquí es el aguijón en la carne del que habla en el versículo 7 y es para poner ese aguijón en su contexto que él cita la experiencia de los versículos 1 al 4 porque una cosa está conectada con la otra yo repito mis hermanos ningún ministerio puede ser evaluado en base a experiencias de ese tipo porque no hay maneras de comprobar su veracidad si yo me apareciera esta mañana aquí y les dijera que antes de venir para el culto Dios me llevó al paraíso y que yo vi el mar de cristal del que ustedes cantaron hace un momento yo no tengo manera de probar eso si es en eso que estamos descansando para que la gente crea que nosotros somos ministros reales y sinceros del Señor estamos en problemas no Pablo no está usando ese evento para probar lo genuino de su ministerio de hecho noten como yo decía hace un momento que eso había pasado 14 años atrás dice en el versículo 2 de no haber sido por el ataque de sus enemigos nunca nos habríamos enterado de esa experiencia tan extraordinaria que Pablo tuvo ni lo hubiéramos sabido y de hecho Pablo dice de manera explícita que él no debía compartir lo que escuchó allí parece que los que van ahora al cielo si tienen ese permiso pero a Pablo no se le permitió versículo 4 dice yo conozco al hombre que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables literalmente palabras demasiado sagradas para ser pronunciadas que no le es dado al hombre expresar a Pablo se le prohibió hablar de lo que lo oyó y vio en el paraíso de manera mis hermanos que el énfasis de Pablo en este pasaje no recae en esa extraña visita al paraíso él menciona eso incidentalmente y hasta lo hacen tercera persona como si se quisiera desconectar un poco del asunto Pablo no está descansando en eso el énfasis de Pablo es el aguijón en la carne el aguijón que él tenía en su carne que lo llevaba a ser un hombre débil mi hermano déjame hacerte una pregunta una pregunta obviamente utópica qué pasaría contigo si Dios te concediera una experiencia como la de Pablo cómo impactaría eso tu vida bueno pastor mire si Dios me permitiera ver el paraíso aunque sea por cinco minutos yo estoy seguro de que yo no tendría problemas con la mundanalidad yo estaría en una mejor posición para luchar en contra de mis pecados y dedicar toda mi vida al servicio del Señor tú estás seguro de eso porque en el caso de Pablo eso no funcionó así en el caso de Pablo eso no funcionó así no porque la visión fuera mala la visión era buena sino por causa del pecado que todavía moraba en Pablo y que mora todavía en todos nosotros mis hermanos fue precisamente para prevenir que Pablo se enorgulleciera de las revelaciones que Dios le había dado y de esa extraña visita al paraíso que le fue dado ese aguijón en su carne ustedes se imaginan el impacto en la vida de Pablo wow yo sé que yo estoy seguro que nadie ha tenido la experiencia que yo he tenido wow Dios me llevó al cielo un arrebatamiento antes del arrebatamiento a mí solito para que vea el cielo a colores y en Cinemascope Dios sabía que eso podía ser un problema para Pablo como lo podría ser para ti y fue precisamente por eso que Dios le mandó ese aguijón versículo 7 para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera en el tiempo que nos resta lo que yo quiero hacer brevemente es responder tres preguntas del texto para luego traer algunas aplicaciones que se derivan de su enseñanza primera pregunta de que aguijón es que Pablo está hablando aquí recuerden que todo esto que yo he dicho era para ubicar el aguijón de que aguijón es que Pablo está hablando aquí respuesta yo no lo sé y no solamente yo no lo sé yo no creo que nadie pueda saberlo con certeza porque la Biblia no lo revela sin embargo por varias razones muchos tienden a pensar y yo estoy entre esos muchos que se refiere a una enfermedad probablemente en los ojos que no sólo dificultaba la labor de Pablo sino también que resultaba muy desagradable y humillante en Gálatas capítulo 4 Pablo les dice a los Gálatas en el versículo 13 pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús donde pues está esta satisfacción que experimentabais porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos aparentemente Pablo tenía un problema en los ojos por eso en el capítulo 6 dice en el versículo 11 mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano y así pudiera citar otros textos de la escritura que dan a entender eso ahora hermanos es probable que Pablo no haya querido ser más específico en cuanto a su problema para que cualquier lector de la carta pudiera identificarse con él aunque no tuviera la misma dificultad pero es obvio que este aguijón nos habla de una aflicción bastante severa si hay algo de lo que no se puede acusar al apóstol Pablo es de que era un hombre ñoño por cierto descubrí esta semana que la palabra ñoño está en el diccionario Pablo no era un hombre ñoño Pablo no era ese tipo de hombre que se queja de cualquier tontería que todo se lo encuentra difícil recuerden mis hermanos la lista de aflicciones que vimos hace un momento en el versículo 11 porque este aguijón en la carne parece sobrepasar todo lo que se menciona en esa lista Pablo le llama un mensajero de Satanás que me abofeté literalmente que me torture, que me atormente y esa palabra, ese verbo abofetear, atormentar está escrito en el original de tal manera que da la idea de algo que ocurre repetidamente Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema cualquiera que haya sido y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida a pesar de haber clamado al Señor que se lo quitara ahora porque Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón si el mismo dice que era un mensajero de Satanás bueno eso nos lleva a nuestra segunda pregunta cual era la fuente de la aflicción de Pablo quien le había dado este aguijón quien era el responsable del aguijón que Pablo estaba sufriendo bueno es en este punto mis hermanos que yo quiero llevarlos a mirar detrás de la escena detrás de la escena independientemente de cual sea el tipo de aflicción que Pablo estaba padeciendo de alguna manera Satanás tenía que ver con ella porque Pablo lo dice explícitamente sin embargo la razón por la que él clama al Señor en oración que se lo quite es porque todos los seres y cosas que existen en el universo están bajo el control soberano de Dios incluyendo el diablo esa es una de las lecciones que nosotros aprendemos del libro de Job ese es otro de los pasajes de las escrituras donde Dios nos permite ver lo que sucede detrás de la escena el diablo tuvo que pedirle permiso a Job a Dios para tocar a Job él no puede actuar sin el permiso de Dios dice en el Salmo 125 2 que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre mi amado hermano mi amada hermana nada ni nadie puede tocar a los hijos de Dios a menos que él lo decrete si no, no se puede y cuando él lo decreta lo hace con un propósito bueno y santo aunque nosotros no lo entendamos aunque la gente que él esté usando sea un agente malo y esté actuando en conformidad con su maldad cuál ha sido el pecado más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad la crucifixión de Cristo quién fue el responsable de la crucifixión de Cristo fueron los romanos fueron los judíos fue Judas Iscariote bueno mis hermanos todos ellos tienen una cuota de responsabilidad pero saben quién fue el responsable primario de la crucifixión de Pablo el gran Dios que reina en los cielos Dios determinó eso en el caso de Pablo este aguijón en la carne fue el medio que el Señor usó para mantenerlo en humildad vean el versículo 7 otra vez dos veces Pablo dice para que las revelaciones no me exaltaran en demasía obviamente el propósito del diablo al afligirlo no era ese a Satanás le hubiera encantado que Pablo se enorgulleciera a Satanás le hubiera encantado que Pablo llegara a ser un hombre soberbio por causa de las revelaciones que Dios le había dado incluyendo esa visita al paraíso a mis hermanos pero por encima de los propósitos perversos de Satanás Dios estaba usando la aflicción causada por el diablo en la vida de Pablo para hacerle bien el misterio de la providencia y si hay alguien esta mañana aquí visitando nuestra iglesia déjame decirte Satanás no es un ser mitológico Satanás es un ángel caído real que usa todos los medios que tiene a su alcance para frenar la obra de Dios en el mundo para impedir el crecimiento en gracia de los cristianos esa es una realidad que opera detrás de la escena detrás de muchas de las cosas que nos ocurren pero la Biblia también nos enseña que nuestro Dios es soberano y que Él tiene control sobre todas las cosas incluyendo los ataques del enemigo de nuestras almas me encanta como lo dice Nabucodonosor un rey pagano en los días del profeta Daniel Nabucodonosor tuvo que reconocer que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces nadie puede llamar a cuenta a Dios mis hermanos Él tiene todo el control desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 29 que no se cae un pajarillo del cielo sin la voluntad de Dios y en el versículo 30 dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados déjeme decirle cuando yo era adolescente yo tenía mucho cabello y largo yo no era creyente hasta los 18 años hubo muchos años que mis orejas nunca vieron la luz del sol aunque usted no lo crea de hecho en la sala de mi casa hay una foto de cuando yo tenía 19 años como testigo eso es así ahora saben que la razón por la que el pelo se me cayó la podemos atribuir a los genes pero el factor primordial fue la voluntad de Dios y yo no estoy diciendo esto como un chiste Dios quiso que mis cabellos se cayeran temprano Él lo quiso así hasta llegar a esta realidad actual fue la voluntad de Dios y ese Dios que tiene control sobre todo también tiene un propósito bueno y sabio para la vida de cada uno de sus hijos de manera que nada nos acontece sin que Él lo haya decretado para su gloria y para nuestro bien he ahí los factores que actúan detrás de la escena en un mismo suceso Dios está tratando de hacer algo en tu vida y el diablo también yo voy a repetir eso porque ese es el foco de mi mensaje de hoy en los sucesos de tu vida Dios está tratando de hacer algo y el diablo también pero sabes que tú no eres un títere no eres un títere de Dios ni eres un títere del diablo y por lo tanto tú tienes una responsabilidad en la manera como tú reaccionas a la providencia de Dios estás enfermo has sido a muchos médicos la enfermedad no cede más bien se pone peor quien está detrás de esa enfermedad Dios y el diablo con propósitos muy diferentes en la misma situación el diablo quiere en esa aflicción que tienes que te amargues contra Dios el diablo quiere que dudes del amor de Dios el diablo quiere que finalmente decidas alejarte de Dios que no responde tu oración de sanidad por supuesto muchas veces el diablo sabe que se ataca al creyente directamente para que se amargue contra Dios el creyente puede reaccionar así que lo que el diablo hace es que trata primero de que se amargue contra la iglesia aquellos que representan a Dios es que la gente no me hace caso es que la gente no me visita es que la gente no me llama es que la gente no se pone en mi lugar es que la gente la gente la gente y puede ser que tengas razón ahora esa amargura que se está generando en tu corazón en medio de esa enfermedad no viene de Dios viene del infierno puede ser puede ser que la iglesia tenga que crecer en la misericordia de hecho yo creo que nosotros tenemos mucho que crecer en la misericordia pero mi amargura no va a resolver el problema así que el diablo está actuando en tu vida y yo quiero abrirte los ojos para que lo veas pero Dios también Dios está tratando de llevarte a tener el fruto del espíritu que es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza en otras palabras Dios está usando la aflicción para hacerte cada vez más semejante a Cristo en la misma enfermedad en la misma situación aflictiva yo le decía a alguien esta semana toma cualquier característica del fruto del espíritu y te vas a dar cuenta que todas tienen que ver con problemas el fruto del espíritu es amor amor a quien amor en que circunstancia amor a aquella persona que todo el tiempo te sirve que te trata con ternura con deferencia que está pendiente de ti no hasta los impíos pueden amar así el amor que es el fruto del espíritu que sólo el espíritu puede operar en el corazón de un hombre es amar al que no es amable soportar al insoportable amor gozo gozo qué tipo de gozo el que tiene la persona con una buena casa un buen sueldo un buen marido un buen carro este ese tipo de gozo no porque sólo los impíos también los tiene el gozo que es el gozo producido por el espíritu es sobrenatural es estar en medio del caos y aún así gozarse en la salvación que tenemos en Cristo y puede seguir con todo lo demás paciencia eso nos lleva de la mano a nuestra tercera pregunta cuál fue el propósito de Dios en la aflicción de Pablo alguien puede responder rápidamente basado en lo que el mismo Pablo dice en nuestro texto bueno que no se enorgulleciera y tiene razón pero hermanos había algo más trascendental detrás de todo eso noten una vez más los versículos 9 y 10 cuando Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón la respuesta de Cristo fue bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte dime hacerles una pregunta cuando Pablo le clamó al Señor que le quitara su aguijón respondió Cristo su oración sí o no bueno la respuesta es sí y no porque el Señor no le quitó el aguijón como él quería pero si le dio la gracia necesaria para que pudiera soportarlo y sobre todo eso le hizo ver a Pablo que a través de esa aflicción que parecía tan terrible Dios estaba haciendo algo maravilloso Dios estaba mostrándole a Pablo claramente su debilidad para que él tuviera que depender de la gracia que sólo Dios puede suplir y de esa manera el poder de Dios se magnificara en la vida de Pablo de paso es importante aclarar aquí que cuando Pablo habla de debilidad él no se está refiriendo a ningún tipo de debilidad moral en otras palabras Pablo no está diciendo no está diciendo que quede claro no está diciendo en este texto tengo problemas con la codicia tengo problemas con la envidia con la lujuria con la falta de misericordia con la falta de un espíritu perdonador pero no importa porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad no, no él no está diciendo eso de lo que Pablo está hablando aquí es de ese tipo de debilidad que nos hace ver claramente cuán frágiles somos física y espiritualmente y cuánto necesitamos de la gracia de Dios para poder luchar eficazmente contra el pecado para poder hacer eficazmente la obra del Señor versículo 10 Pablo habla allí de debilidades afrentas necesidades persecuciones angustias Sam Storms dice que significa abrazar nuestra identidad como vasos de barro como dice el mismo Pablo en segunda a los corintios capítulo 4 versículo 7 Pablo dice tenemos este tesoro el evangelio envasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios no nuestra miren mis amados hermanos cuando tú y yo estamos en nuestra mejor condición espiritual en la mejor somos demasiado débiles en la mejor condición somos demasiado débiles mis hermanos ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer la obra de Dios ni de luchar eficazmente contra el pecado en nuestras propias fuerzas Cristo dijo claramente separados de mí nada 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 podéis hacer sin Cristo mi amado hermano tú y yo somos un cero a la izquierda nada pero saben que a pesar de eso todos nosotros tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos y Dios en su bondad oigan esto Dios en su bondad en su amor Él se encarga de recordarnos lo que somos a través de esos aguijones que nos envía para que dependamos enteramente de Él capítulo 1 de 2 a los corintios versículo 8 porque hermanos no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero ahora escuchen pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos mis amados el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad es cuando estamos conscientes de nuestra deficiencia que nosotros clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios y entonces y sólo entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros Pablo no era un masoquista que gozaba sufrir hay gente que le encanta sufrir no Pablo Pablo no era un masoquista que disfrutaba el sufrimiento pero cuando se vio en la necesidad de presentar sus credenciales él hizo lo que a nadie le gusta hacer mostró sus debilidades a nosotros nos encanta mostrar nuestras fortalezas pero Pablo no hizo eso Pablo mostró sus debilidades para que pudiera brillar más intensamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo que había magnificado su gracia y su poder a través de su ministerio mis hermanos que aprendemos de este pasaje esa es mi última pregunta que aprendemos de este pasaje bueno en primer lugar que las credenciales de un siervo de Dios no son sus dones no son sus experiencias extraordinarias no es el tamaño de la iglesia que tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos es la iglesia que pastorea Joel Austin y yo no tengo la menor duda de que ese individuo es un falso profeta no la credencial de un siervo de Dios es su carácter y su conducta y mis hermanos no nos extraviemos en esto porque estamos viviendo en una era que exalta las celebridades aún dentro del pueblo de Dios mis hermanos nunca evalúen el ministerio de un hombre por sus capacidades ni por la personalidad carismática que tenga ni por sus dones de oratoria y mucho menos por las señales extraordinarias que supuestamente acompañen su ministerio Cristo dice claramente que en el día del juicio muchos le dirán Señor Señor en tu nombre no hicimos milagro en tu nombre no echamos fuera demonios en tu nombre no profetizamos y Cristo les va a decir apartados de mí malditos yo nunca los conocí a pesar de todo lo que habían hecho a principios de los 70 una figura prominente de lo que se llamó el movimiento de Jesús podía inducir a la gente a temblar y convulsionarse cuando caían supuestamente bajo el poder del Espíritu Santo a pesar de que el tipo era homosexual y no quería arrepentirse de su pecado otro decía que podía leer la mente de las personas descubrir los secretos del corazón mientras negaba con todas sus fuerzas la doctrina de la Trinidad y una mujer que poseía una oratoria sumamente persuasiva llenaba llenaba el auditorio a capacidad muchos le atribuían poder de sanidad sin importar que se hubiera divorciado de su marido por una causa que no era bíblica y que estuviera violentando el rol de la mujer en la iglesia cuidado hermanos no se dejen engañar no se dejen engañar ni los dones ni la personalidad ni los milagros son señales inequívocas de que Dios ha llamado a un hombre y de que Dios está detrás del ministerio de un hombre en segundo lugar también aprendemos de este pasaje que es el amor a Cristo lo que capacita al creyente a reaccionar adecuadamente a las providencias aflictivas que dice Pablo otra vez en el capítulo 12 versículo 9 Cristo le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades escucharon eso hermanos por amor a Cristo el razonamiento de Pablo era más o menos este no me gusta el aguijón que llevo en mi carne he clamado al Señor que me lo quite pero ahora que sé que ese aguijón es el instrumento usado por Dios para magnificar la gracia de Cristo en mí entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades porque yo quiero que repose sobre mí el poder de Cristo para magnificar a Cristo cuando el Señor declinó responder su oración como él quería la reacción de Pablo no fue de resignación bueno que vamos a hacer esto fue lo que trajo el barco no mis hermanos Pablo reaccionó con gozo saben por qué porque Pablo consideraba un enorme privilegio el hecho de poder ser útil en la obra del Señor independientemente del precio que tuviera que pagar por ello es el amor a Cristo mis hermanos lo único que capacita al creyente para reaccionar de una manera apropiada ante las aflicciones en tercer lugar aprendemos de este pasaje que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de una aflicción lo que es incorrecto y pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura y comenzar a dudar del amor de Dios si él decide hacer otra cosa Pablo le oró al Señor pero mis hermanos nosotros no debemos medir el amor de Dios sobre la base de nuestra salud y bienestar hermanos yo no quiero que esto pase de noche yo sé que aquí hay personas que están lidiando con muchas enfermedades no evalúes el amor de Dios en base a tu salud no evalúes el amor de Dios en base a tu enfermedad hay un pasaje en Juan capítulo 11 sumamente extraño dicen en Juan capítulo 11 cuando Marta y María llamaron al Señor porque Lázaro estaba enfermo dicen el versículo 5 y amaba a Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro cuando yo pues saben que significa un pues verdad como consecuencia de por lo tanto como Jesús amaba a Lázaro como él lo amaba tanto lo dejó que se muriera eso es lo que el texto dice porque lo amaba tanto dejó que se muriera porque Cristo se iba a glorificar en la vida de Lázaro y esa es la muestra más grande del amor de Dios saben mis hermanos cuál es el ejemplo máximo del amor divino es la cruz del Calvario no es mi salud ni la tuya es la cruz del Calvario Dios no es catimonia su propio hijo por amor a nosotros en cuarto lugar este pasaje también nos enseña que la salud de nuestra vida espiritual es más importante para Dios que nuestra salud física y nuestra comodidad terrenal ese aguijón en la carne por doloroso y humillante que fuera fue el instrumento usado por Dios para librar a Pablo del orgullo en tu caso puede ser una enfermedad prolongada puede ser tu aguijón el hecho de no ser promovido en tu trabajo a pesar de tu capacidad a pesar de tu diligencia simplemente porque eres cristiano y tus jefes saben que hay cosas que tú no vas a hacer ese aguijón puede ser una campaña de descrédito contra ti ese aguijón puede ser el dolor de ver a tus hijos lejos del Señor a pesar de que sin ser un padre o una madre perfecta porque nadie lo es pusiste todo empeño en criarlos para él y ahora no quieren saber del Señor miren mis hermanos solo en el cielo sabremos de cuantas maneras Dios se valió a través de nuestras aflicciones para guardarnos en santidad y para que nosotros pudiéramos perseverar en sus caminos créeme mi hermano mi hermana si tú pudieras reescribir tu guión y quitarle alguna de esas aflicciones no lo vas a mejorar no lo vas a mejorar Dios es más sabio que tú Dios es más sabio que yo y Dios te ama a ti más de lo que tú te amas a ti mismo créemelo en quinto lugar y citando las palabras de Sam Storms aprendemos de este pasaje que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo es glorificar la suficiencia de la gracia del poder de su hijo puede Dios glorificar a Cristo y magnificar su gracia librándonos de la enfermedad y dándonos victoria sobre la prueba si Dios puede hacer eso y de hecho gloria al Señor porque muchas veces lo hace pero como bien señala John Piper la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y la adversidad no es obtener un alivio rápido sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito del universo la glorificación de la gracia y el poder del hijo de Dios esa gracia y ese poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada eso es lo que Dios está construyendo en nuestra vida dice Piper ese es el significado de las debilidades los insultos las dificultades las persecuciones y calamidades que llegan a nuestras vidas recuerda tú y yo no somos el personaje principal de esta película nosotros estamos aquí para la gloria de Jesucristo y de paso mi amigo si tú estás aquí sin Cristo déjame decirte que este pasaje también tiene una enseñanza para ti la Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por la fe por creer en Cristo ¿sabes por qué? porque la fe magnifica al Salvador y no a la persona que cree la fe magnifica al Salvador y Dios hizo que todas las cosas funcionaran de tal manera que al final Cristo tenga la preeminencia en todo como dice Pablo en Colosenses 1 Él se hizo hombre murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios y ahora Cristo ofrece perdonar todos tus pecados darte el don de la vida eterna si vienes a Él en arrepentimiento y fe confiando únicamente en Él y en su obra redentora de ese modo Él será glorificado en tu vida como un poderoso Salvador y tú serás partícipe del más grande de los dones que Dios puede ofrecer a cualquier ser humano disfrutar de su presencia en Cristo por los siglos de los siglos Amén Amén